Bueno, es época de Navidad, regalos, felicidad, y hoy he quedado con mi amiga Ani Bisuit, que es una cantante maravillosa, muy talentosa y aparte súper buena persona, para que me haga una ruta y me enseñe los sitios donde ella compraría para regalar a sus queridos. Así que, vamos a buscarla. Hola Ani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, a ver, explícanos dónde nos has traído. Pues hemos venido a una tienda de libros de diseño que se llama Panta Rey. Este me ha llamado la atención porque yo no sabía que Bob Dylan dibujaba, ¿vale? Entonces, sale como dibujos de él, que hizo hace mucho tiempo. Tiene además explicadas las canciones, el por qué hacía esos dibujos y todo el rollo. Esto tiene que estar bien si te gusta Bob Dylan. A ver, ¿dónde estamos? Que me he despistado. Estamos en Lota. Lota Vintage, ¿no? Sí, para alguien comprarle algo de aquí es súper bonito porque tienen bolsitos muy chulos, gorros, gafas y algunas chaquetas o vestidos. Es muy guay. Bueno Ani, ¿dónde nos has traído ahora? Pues hemos venido a mi discográfica, Subterfuge. Ah, Subterfuge. Sí, y vamos al taller para enseñarte un poco los discos que yo regalaría. Yo regalaría, me gusta mucho Tempentron. Este disco está muy bien. La portada la ha hecho el cantante, que se llama Álvaro, que es el que ha hecho también mi portada. Están los temas del disco que había salido ya. Sí. Y luego hemos metido la de Take On Me, que es la versión, y tres canciones más que no entraron el otro pasado. Me gusta mucho el Ikeli, entonces yo este se lo voy a regalar a alguna amiga que sé que le va a gustar. Bueno, Bon Iver, Fleet Foxy...